Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a información navideña Como siempre este juego lo hace todo mal Y hoy tenemos mantenimiento, bueno hemos tenido mantenimiento Junto con sus correspondientes novedades escondidas dentro del juego Que si sabes medianamente buscar un poquito, literalmente solo te tienes que pasear un poquito por los menús Pues ya sabes lo que va a salir o te haces un poco a la idea de lo que va a salir Y obviamente pues tendremos que esperar hasta mañana para que estas cosas se desbloqueen o que aparezcan Así que ya sabéis que me parece una completa estupidez pero bueno es lo que hay Hoy os vengo a comentar todas estas novedades, todas las cositas que el juego nos deja ver a día de hoy Y mañana seguramente os traiga otro videito pues probando este tipo de novedades Y sobre todo hablando de las cositas que van a aparecer Importante, no está confirmado el mock trial, esto es lo que más rabia me da He estado revisando lo que vendría a ser los anuncios y demás, he estado revisando los twitters Y no aparece nada, absolutamente nada sobre el mock trial Pero me extrañaría muchísimo que no saliese precisamente por el banner que va a aparecer el día de mañana Que ya sabéis, lo habréis visto en la miniatura Que ya sabéis que va a ser nada más y nada menos que Stain Vuelve Stain, tanto su banner como el banner de cartas Me ha llamado la atención, no debería ser Stain Pero teniendo en cuenta el evento que sería el mock trial Que ya sabéis que este mock trial en este caso va a ser de Kirishima y de Stain Pues tiene bastante sentido que tengamos un banner de Stain durante básicamente la duración del mock trial Así que contento, no es lo que más ilusión me hace Pero sí que es cierto que me va a permitir ahorrar un poquito más de cara a futuros banners Ya sabéis que de momento el único personaje del juego que me falta es Shigaraki Tomura Que personalmente me encanta y espero poder sacarlo en cuanto salga Y ya estaba preparado para sacarlo Pero bueno, oye, mejor que mejor Ahora voy a tener un tiempo más para ahorrar Y en el caso de que venga Shigaraki y tenga suficientes monedas Igual incluso me planteo intentar sacarlo doble S Que de momento no he conseguido ni un solo personaje de sumo doble S Así que iremos viendo Así que aquí tenéis el nuevo personaje Stain Hero Killer Uno de los mejores personajes del juego Tanto para PvE como para PvP Me parece increíble en cualquier situación Uno de los mejores speed Obviamente ya sabéis que Ida le pasa por encima a cualquier personaje En términos de hacer DPS, de hacer eventos y demás Pero este personaje es realmente increíble Y obviamente os recomendaré tirar por él Así que sin más Teniendo en cuenta que esto está confirmado Lo único que nos falta confirmar sería Pues el iconito que debería aparecer por aquí Que insisto, sería ese mock trial Un modo de juego, que tenéis guías en el canal Y que la última vez no le pude dar caña Y esta vez espero darle mucha, mucha caña En cuanto aparezca Por lo pronto también mencionar Que la collab por fin termina Y digo por fin porque sinceramente Me ha gustado muchísimo Ya tenéis un vídeo hablando Sobre lo que me ha parecido la collab en general Pero ya tocaba Ya tocaba que volviésemos a la rutina habitual Y ahora importante Que empiecen a salir cosas interesantes Y que empiecen a sacar contenido estándar Y estable constantemente Todas las semanas O cada dos semanas Y sobre todo Lo que más me interesa saber Que sería el ritmo Y la afluencia de nuevos héroes Es lo que más tengo ganas de saber Cómo va a funcionar Obviamente después de una colaboración Era obvio que iba a haber un rerun Y no descartaría Que hubiese otro rerun más Después de este destame Pero bueno Lo entiendo perfectamente Lo único que me importa Es que a partir de aquí Insisto, siga siendo constante La salida de los héroes Y siga siendo constante La salida de los eventos El otro día Llegué otra vez a PT100 en este banner Me salió Todoroki Literalmente el único De los cuatro S's de este banner Que no me sirve para absolutamente nada No es que no me sirva Sino que Bueno, obviamente va a seguir su camino hasta SS Pero tanto Tokoyami como Bakugo Si me llegan a salir Los hubiese subido a SS Y Momo ya sabéis que la tengo SS Desde hace bastante tiempo Entonces poco a poco Ir acercándola a SS Me había hecho más ilusión Mientras que Todoroki Lo farmeé con fragmentos hace nada Y sacar un dupe de Todoroki Ahora mismo no me sirve de absolutamente nada Pero bueno, ahí está Algún día lo subiré A más del 30 Obviamente Pero de momento No está siendo el caso Y por otro lado Se termina la collab Como os mencionaba Se terminan sus banners Y aquí tengo la pequeña sorpresa Del día de hoy Que la verdad Me ha hecho muchísima ilusión Lo primero Tendréis un ticket de carta gratis Porque a priori Ponía que el evento Se acababa un día antes O algo así O creo que es porque El primer día Hubo un pequeño problema Con el banner de cartas Así que Nos han dado un ticket De este banner En el cual me voy a quedar A Pity 12 Y en el banner este Me he quedado a Pity 39 Este me duele un poquito más De hecho voy a tirar El último Porque como veis Estoy a uno De un personaje A No es Si es un personaje A Si me sale Si me sale Suyu Es increíble Bueno, cualquier personaje Que tal Me viene increíblemente bien Así que Bueno No me importa No es el personaje Que más utilice del mundo Pero está bien Y obviamente no iba a dejar El Pity 30 A 29 Así que perfecto He tirado 40 tiradas En este banner Ya sabéis que he tenido Pity 100 Pity 50 y largo Pity 100 En la collab He tirado una variedad Y me he llevado a los 3 Así que contento Espero que también vosotros Hayáis conseguido sacar a los 3 Y en el caso de que no sea así Que hayáis conseguido sacar Al menos al personaje Que más ilusión nos hacía O a los personajes Que más ilusión nos hacían Me duele un poquito Porque Yo el personaje Que más he acabado disfrutando Es Todoroki Me parece una bestia Y es precisamente El único de los 3 Del cual no he conseguido Sacar su segunda carta Ya sabéis que siempre Se ha podido farmear Una de las cartas Y la otra Pues has tenido que sumonearla Y en este caso Pues bueno He sacado la de Deku He sacado la de Bakugo Pero no saqué la de Todoroki Que es al final El héroe que más me ha gustado Y por último El banner de cartas activas Que también desaparece El día de hoy Que por fin Después de 61 tiradas En este banner He conseguido Una carta activa De 6 estrellas Que ha sido nada más Y nada menos Que Veros Me han estado comentando Que las dos cartas activas De este banner Que son orientadas A hacer daño Tanto Veros Como Como nuestro querido amigo El Sidero Son malísimas Sinceramente No lo sé No las he podido testear aún Y demás Pero obviamente La mejor carta De este banner Sería la de Roddy Por desgracia No me ha salido Me parece increíble Para todos los modos de juego Así que Espero que algún día vuelva Porque personalmente Me dura un poquito No haber podido conseguir esta carta Sin embargo Pues bueno Insisto Que se acabe la collab Para mí es algo bueno Y ya iremos viendo Que es lo que acaba apareciendo Las próximas semanas Que tengo muchas 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 ganas Y por último Pues bueno Insisto No está confirmado Ese mock trial Mock trial Que a priori Debería aparecer Relativamente pronto Teniendo en cuenta Esto Vale gente Ya sabéis que por aquí Podéis ver los títulos Del mock trial De ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es este? No ¿Es este? No ¿Es este? ¿En la chenzi? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba eso? ¿Está en límite? No Bueno a ver Vamos a hablar ya que estamos de esto Que esto también ha aparecido Tenemos estos dos nuevos Estos dos nuevos títulos Uno de Llena mis calcetines Que pone que Básicamente lo podemos conseguir Del evento de la casa De caramelo Creo que básicamente Se traduce de esta forma Más calcetines Para más felicidad A repartir Sin más Un nuevo titulito Y también tendríamos por aquí Otro titulito más Que básicamente se consigue Del mismo evento Y bueno Aquí has conseguido Un montón de regalos Y ve a ver Que hay debajo del árbol Así que genial Evento de navidad Vamos a tener un evento Que jugar O que recoger recompensas Igual es simplemente Uno de tapear Y recoger un regalo Espero que no La verdad Espero que sea un evento jugable Que sea divertido Durante la colab Hemos tenido distintos eventos Que a pesar de que No han sido difíciles Pues han sido jugables Y ya sabéis que es algo Que personalmente Me ha gustado muchísimo Así que espero Que a partir de ahora Este tipo de eventos Sean bastante más comunes Así que celebración de navidad Quizá alguna skin Sería bastante divertido Sería bastante interesante Y como os mencionaba Lo que nos falta Por... Lo han quitado Igual lo han quitado Igual está aquí Igual está aquí Igual soy un poco bobo Vale, sí Aquí están Aquí tenemos Lo del Endless Mode De Kaminari Y también tendríamos Lo del Endless Mode De... De Stain Que la verdad Es que los títulos Molan una barbaridad Sobre todo De Stain Este es una locura Pero bueno Yo creo que va a ser Bastante complicado Acabar en top 3 Pero bueno Nunca se sabe Así que iremos viendo A ver si tenemos suerte Porque sacar este título Sería una auténtica maravilla Pero bueno No está confirmado Que aparezca este modo de juego Ya Teniendo en cuenta Insisto La aparición de Stain De nuevo Como personaje de Rerun Yo creo que es bastante factible Así que Estad preparados Y preparadas Para mañana Empezar a darle caña A este nuevo modo de juego Bueno Nuevo Ya sabéis Este modo de juego Que sinceramente a mí Me encanta Así que No tengo mucho más Que mencionar gente Espero que os haya gustado Muchísimo Pero que muchísimo El vídeo Yo me voy a quedar por aquí Que aún no he hecho Este ventito Así me lo quito de encima Que ya va tocando Después de De bastante tiempo Ya después de unos cuantos días Que aún no lo he hecho Y hoy se acaba Así que Terminando todo Espero que os haya encantado La collab Espero que os haya gustado Pues bueno La duración de este evento A mí me ha encantado Ya os lo dije En otro vídeo Y personalmente Pues bueno Creo que ha sido Un muy buen momento Para My Hero Academia Strongest Hero Después de De bueno De los malos momentos Que hemos llegado a tener Durante Durante bastantes meses Este siempre se me atraganta Es realmente increíble Pero bueno Ahora lo terminaré Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que haya sido así Si ha sido de esta forma Pues bueno Agradecería muchísimo Que le dieseis un pedazo De like al videíto De verdad Muchas muchas gracias Por ver el contenido Y nos vemos En el próximo vídeo Ahora sí Vamos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!